Qué difícil es vivir así, qué difícil es seguir así, qué difícil es vivir sin ti. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo pasará? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo durará? Sólo tú, Señor, puedes cambiar mi corazón. Ese tiempo, ¿cuándo llegará? ¿Cuánto tiempo, cuánto 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 tiempo, cuánt ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo pasará? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo durará? Solo tú, Señor, puedes cambiar mi corazón. Ese tiempo, ¿cuándo llegará? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo esperar ese momento? Solo tú podrás cambiar mi corazón. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo esperar ese momento? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo esperar ese momento? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo esperar ese momento? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo esperar ese momento? ¡Qué difícil es vivir así! ¡Qué difícil es vivir sin tu amor!